Mi nombre es Gerardo Ruiz Sevilla, soy el doctor en Desarrollo Regional y estoy actualmente en el Departamento de Ciencias de la Tierra del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Parte de mi investigación es en estudios de batimetría y actualmente o más bien en el año pasado hicimos un reciente estudio, un levantamiento con más de 700 puntos en el cual encontramos que el lago de Sirahuen ha tenido grandes problemas en cambio de volumen con respecto al año 2002 que es cuando se realizó uno de los primeros estudios con cartografía digital o con sistemas de información geográfica y en la actualidad encontramos que hay un importante número de variaciones en cuanto al volumen dado que si bien el nivel se encuentra a nivel topográfico estable el volumen o la diferencia de volumen es considerado es considerable dado que encontramos este volúmenes importantes que asumimos son el acarreo o es el acarreo proveniente de material sedimentario de la de la cuenca producto de la deforestación o de los cambios de uso del suelo que hay presentes en la cuenca. Bueno, el volumen pues obviamente tiene una afectación importante dado que hay cambios en el régimen climático de la región. ¡Gracias!